nuevamente después de mucho tiempo estamos acá en lakujis estamos en el nivel 6 homos es una caverna de baba me explico que hay un sub jefe, la verdad es que este nivel yo no me acuerdo, este pasillo me acuerdo de poco y ella en ella que se lloró as I walk I glance back at the swarth of destruction I have left in my wake though I despise these errands I must perform for the semery I can see that I will be much better prepared for my confrontation with orad ah y voy a morir bastante porque ni me acuerdo con hueones me 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 En cuanto muere, ¡concyclo! Y explorar, como siempre ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! Siempre hay que explorar Porque a estos niveles, como que No es tan fácil detectar todo Y eso, no sé si... ¡Ah! Estás jureando Son más rápido Me tienen aquí esos spawneantes ahí ¡Ah! Y ahí se... Rompe el sello Ya Mis piernas son mejores que mis cuchillos No... Eso no sé si es ácido O robaremos rápido A ver... Sí, sí, sí Y... Saltito... ¡No! 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 ¡Ya va a partir de nuevo! Como ese nivel de lava con chatumar ¡Qué horrible! ¡Wow! ¡Wow! No hay que... ¿Ya? Que se un 투 Singapur Y hay quebolizadas Y hay un solo gigante Que trabajo en la birre No sé, conector como no hay farmers estoy seguro que se me va a ir una cabeza muy resistente el hombre ya no se ve me imagino que se rompe y ya salgo y 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 las cabezas las las y una cabeza Esto le da un 10 Ay, acá se me caigo un parto Puta, vaya Puta, que acá En cuanto quedara, corre al lado Oh, maldición, ya lo bajaré Espero que no se Desvanezca, nada más Eso Nos gusta Se queme Que se queme Rápido 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 En esta parte De existir por algo, ¿no? Creo que exista por nada No lo creo ¿Por qué existe esta parte? De abajo Eso me llama la atención Voy a explorarlo Me caigo, me caigo Pero no lo hago A poco No lo creo Agua tiene otra textura Y la otra igual No sé No sé Para qué existe Ya, voy a agarrar el corazón Y me viro Para acá Para acá Para acá Uah Uhhh Cómo no Uhhh Ahora que están Ya, que he cortado Ya Ya A ver Que allá hay algo La verdad La verdad Es que no sé Puede que sí Puede que no La verdad Es que me demoro Pasar el nivel Por la duda De la exploración No 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 Nos vamos A ver Ahí vamos A ver Que me hagan un poco de daño Y bueno Toma 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 Uh Hay harto ¿Dénde está la vista? Ah Ahí está Ahí vamos Nomás Bien Nos recuperamos Estas tolitas Uh Se me esquive Pero murió Se me murió Tú Las culias Uh Conche Con Vale Puta Acá Los saltos Tienen que ser Super No 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 Voy a morir No Conche Vale Conche Vale Conche Vale No 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 puedo fallar Tanto No Vale Hay que pasar Tota Bueno Pero es corto No Lo que pasa Nada Y acá Como que salte Muy alto Bueno No 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 y e y 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 piedras julia hace mucho daño y 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 por la chucha por la chucha creo que tampoco va a ser acá ya limpo nos vamos a dejar hasta acá así que nos vemos